¿Alguna vez fuiste a visitar a tus abuelitos o a alguien en plena pandemia? ¿No? Esta es mi historia. Me dirigí a la ciudad de Arequipa de la Joya. Y sí, no me quedaba más que otro remedio que caminar. A patatín. Utilizando la vieja antigua forma de trasladarse de un lugar a otro. Créeme que los viajeros realmente hacen un sacrificio bien grande. Esto implica tener un buen estado físico, a tener fuerza de voluntad y también a llevar bastante agua. Porque créeme, el sol abrazador a horas puntas puede fácilmente borrarte en el olvido. Es un riesgo que corren muchos mochileros, no solamente aquí, en toda Sudamérica. A decir verdad de todo esto habría que sacarle provecho, habría que verle el lado positivo. Mientras caminaba a lo lejos podía ver que alguien me llevaba a la delantera. Al principio quería hablarle, pero tú sabes que siempre está por medio la desconfianza. Perdí el temor, me arriesgué, fui y le hablé. Intercambiamos comunicación. Al principio no tenía mucha confianza con él a decir verdad, pero sentía que en medio del desierto era el único amigo y la única opción que tenía en ese momento. Mientras conversaba una y otra vez, iba tomando una nueva forma esa confianza que teníamos. Ya éramos amigos se podría decir. La cosa iba cambiando poco a poco. Intercambiamos un poco de humor, bromas, contamos un poco de nuestras experiencias, nuestras aventuras, el por qué estamos aquí y a dónde nos dirigíamos. Era algo raro contar a un desconocido que poco a poco se iba cumpliendo en una amistad. Al inicio el camino para mí se me hacía demasiado largo. Pero cuando tienes compañía, el camino es muy corto. Entre tanta broma y broma, nunca faltan las ocurrencias. No voy a negar que a decir verdad me divertí demasiado. Incluso llegué a olvidar que estaba en el desierto. Hay amistades que toman demasiado tiempo. Pero esta amistad era sincera, sin prejuicios ni condiciones. Para tener buenos amigos, sea un buen amigo. Un verdadero amigo viene a tiempo. Los demás cuando tienen tiempo. No es cámara, esto no está grabando. Así es como le damos con el ritmo de la calle Afirma tu peluca, no te caiga ni desmaye Estoy aquí creando, vamos, todos no me fallen Sigue aprendiendo, aún estás en pañales Dale, grita el ritmo de la calle Jalen, estamos siempre los reales Salen letras, balos, ando mal Larganme la flama real pa' atacarle Acá no ando con fecas, 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 fecas Acá no ando con fecas, 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 fecas Vamos a darte to' break Fecas, 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 fecas Acá no ando con fecas, estamos con toda la ley Mi causa, mi guinta, real, ella vey Dímelo, Yonat Atero en tela que lo white Tome wey a smoking Lo verdadero flow Ya